He quedado de repente Absolutamente cubierto de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querido Esto es un adiós No seas que el amor no diera A mi vida Te quiero Tú ya no me escuchas Te has vuelto a la cara Y me dejas así Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Solo por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú seguirás Tú seguirás siendo mía Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Solo por quererte tanto Por creer a ciegas Por creer a ciegas Que tú me querías Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Solo por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Solo por quererte tanto Por creer a ciegas Por quererte tanto 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 Gracias por ver el video.